Nada, nada te quedo Nunca nada nos queda de tales noches de fiesta Sino el deseo de enfrentar el delirio que es el amar Nada, nada te quedo Nunca nada nos queda de tales noches en vera Sino el impulso de entender el misterio profundo de ser No, no, eso te lo digo yo No, 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 no hay que ser penoso El amor No, no, quiero digas por todo lado No, 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 no hay que ser morboso El amar El amar Sin el amor Al menos te quita el dolor El dolor El dolor de esperar No, 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 eso te lo digo yo No, 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 no tiene que ser un infierno No, 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 no Al menos mantiene la salud, ¿qué importa que no sea divino? Nada, nada y todo, al final se confunde en un solo tal vez. Nos queda el deseo de conjugar con un solo amor y amar. No, no, eso te lo digo yo. No, 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 no hay que dar vergüenza el amar. No, no, que lo digas por todo lado. No, 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 no hay que causar daño. El amor, el amor sin el amar nos da la fuerza de esperar. En tales tiempos peligrosos. Nada, nada, nada y todo. Nada, nada, nada y todo. El amor, el amor. CC por Antarctica Films Argentina